bueno hemos llegado aquí a la finca vayan viendo de don azahel delgado y doña elizabeth flores hoy hay recolección estamos aquí en el yucal bueno ahí aparte hay otra cosa hay por ahí ya recogieron aguacate aguacate mango maracuyá ya hemos recogido yuca y bueno amigos de moncho producciones televisión hoy desde la finca me dijo vayan viendo aquí bueno donde queda vayan viendo a 13 kilómetros del casco urbano del municipio de arbolete a kilómetro y medio de la carretera principal este producto es para la venta o para el consumo más allá de la casa para el consumo diario de la casa que bueno vea bueno aquí se vive sabroso el campo es vida el campo es la riqueza de colombia doña fanny creo que estábamos haciendo por ahí bueno el día de hoy estamos aquí en la vereda coco el medio mi tierra que me dio nacer donde están mis raíces a mis padres donde nunca dejamos de venir día tras día hacer lo que aprendimos desde pequeño hoy qué labor estaban haciendo estamos arrancando yuca arrancando el plátano la mandarina y arrancando ñame el achote haciendo de todo un poco aquí aquí en la finquita oiga pero esta yuca lo que se llama tiernita vea y ese plátano lo cogen de la mata así maduro así para que vean la mandarina que me decía buena mandarina aquí tenemos achote vea semejante ñame ñame de 8 o 10 libras más coco más yuca por aquí plátanos verdes más verde por aquí vea más coco y este está de comerlo tierno vea yo voy a comer un pedazo de éste eso no bueno felicitaciones entonces porque es que el campo el campo es el campo lo mejor la naturaleza lo mejor vamos a ver por acá esto esto se ve hermoso aquí está la totuma como para ver la mazamorra también vea oye van y muchas gracias doctora diana espera agarrido por el futuro de mi pueblo un rinconcito en yuraba donde temprano siempre brilla donde la gente sale a trabajar siempre buscando la paz y el amor